Hola, ¿qué tal mis amigas y amigos? En esta ocasión traigo a presentarles el patrón molde de este chor que se parece ahora sí al chor jardinero, pero en la parte de las piernas tiene un olamplizado y acá en el peto, que es en la pechera o peto, este lo voy a realizar en talla de 3, 6 y 9 meses. Y en el siguiente video se los voy a presentar en tela, pero en una talla para 8 años, pero la secuencia va a ser la misma, es como si estuviera yo realizando uno en talla 3 o 6 meses. Los pasos que yo voy a realizar en el de tela es como si los estuviera haciendo en una talla más pequeña, así que ahorita te invito a que te quedes a mirar el paso a paso hasta el final de este video. Y ya que estás por aquí, también te pido que me comentes mis videos, me regales un me gusta y los compartan en sus redes sociales. Para hacer el de talla 3 meses, es un rectángulo, esta es la parte de enfrente, es un rectángulo de 12 por 15, al cual a la altura del tiro yo le voy a poner 12 centímetros. Y voy a hacer una línea aquí, y para acá afuera voy a sacar 2 centímetros, este es un talla 3 meses, por eso se ve así de pequeño. Acá voy a sacar 1 centímetro, porque me han pedido que les realice tallas así de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Aquí en el tiro voy a subir 2 centímetros para colocar la curva de la holgura o el gancho. Y hacia abajo voy a colocar así de esta manera, entonces aquí son 2, 2 y aquí es 1 centímetro, y son 12 por 15. Y acá arriba voy a meter 1 centímetros, y voy a bajar 7.5 para hacer la curva de, ahora sí para marcar lo de la cintura. Y esto sería la altura de la cadera, 7.5, y la altura del tiro son 12. Y así es como debe de quedar, aquí solo metí 1. Entonces para realizar el de la espalda, voy a ocupar un rectángulo de 15 por 15. Aquí tengo el rectángulo de 15 por 15, más bien es un cuadrado. Y voy a bajar 12 centímetros, que es la altura del tiro. Y voy a hacer el gancho para acá de este lado, que voy a sacar 4 centímetros. Y acá abajo voy a sacar 3. Y aquí voy a marcar 3 centímetros. Y acá voy a meter 1 centímetros, en esta parte de aquí. Y aquí ya que metí 1 centímetro, voy a subir 2 centímetros, perdón, 1.5. Y ahí voy a hacer, ahora sí, la curva. Primero voy a hacer, de este punto a este. Y después, haré el gancho, nada más de este punto al de aquí. Y aquí voy a voltear la escuadra, para hacerlo de la entrepierna. Entonces, aquí puse 4, aquí 3, aquí subí 4, aquí 1 y aquí 1.5. Y ya esta línea la voy a hacer que se prolongue hacia acá, hacia el costado. Y esta sería la parte de la espalda. Y son 12 de altura del tiro. Entonces, esto es lo del chor. Te voy a hacer la talla para 6 meses. Esta es talla 3, la que acabo de realizar. Pero como lleva aquí una, como tipo pechera o, o un, este, así como tipo del overol, un peto. Voy a hacer de una vez el peto es de 7 centímetros. Por 12, es todo completo. Todos estos patrones que realizo no tienen margen de costura. Aquí serían 7 y aquí serían 12. Esto sería para la parte de enfrente. Este, ya lo demás no lleva moldes, pero te voy a explicar que aquí lleva dos tirantes. Así que salen de aquí de la pechera. Y atraviesan atrás donde va el, este, la espalda. Y esos dos tirantes son dos tiras de, de 35 centímetros por 8. Serían estos los tirantes. Serían dos. En la parte de aquí atrás, lleva un elástico. Y ese cintillo es una tira de 30 centímetros. Ahora sí le voy a poner aquí ese cintillo. Elástico. Es una tira de 32 centímetros por, no, perdón. Perdón de 30. Por 8. Y para la parte de enfrente, porque en la parte de enfrente lleva otra. Ahí es, son dos tiras. De 4 centímetros. Esta es solo una. Pero esta para el cintillo de enfrente. Enfrente. Son dos tiras de 24 centímetros por 4. O sea, es una de 24 por 4 y otra de 24 por 4. Cada una. Y para los olanes que lleva, lleva, aquí lleva un olán en cada pierna. Serían dos olanes de 58 por, por 4 centímetros. Estos son los olanes, estos son los olanes, olanes de pierna. Son dos de 58 centímetros por 4. Y el olán que lleva, aquí en la pechera, aquí en la pecherita, lleva un olán plisado. Es un olán de 20, perdón, de 14 por 2, perdón, por 4. Es un olán, olán para el peto. Es de 14 por 4 centímetros. Estas son las medidas que llevaría toda el, ahora sí, el traje completo. Que sería, yo le llamo chor jardinero. Ahora para realizar el talla de 6 a 9, no, perdón, de 3 a 6. Este fue de 0 a 3. De 0 a 3 meses. Y este va a ser de 3 meses a 6. Aquí se me olvidó mencionar el elástico que va a llevar acá en, ahora sí, en la parte de atrás. De, del tiro trasero, que va a llevar un elástico de 22 centímetros por 2.5. Pero igual si se me pasa algo aquí, me dejas tu comentario y te lo mando ya sea por inbox o en la cajita de descripción. Aquí está para el talla 6 meses. Talla 6. Para la parte de adelante es un rectángulo de 12 por 16 de largo. Perdón, aquí es 12.5. 12.5 por 16 de largo. Porque entre una talla y la otra, cuando es una bebé, aumenta .5. Entonces es 12.5 por 16. Y para el tiro, la altura van a ser 13 centímetros. Aquí sí aumenta un centímetro lo largo del tiro. Y para acá le vamos a aumentar .5. O sea que en el otro eran 2. En este van a ser 2.5. Y acá abajo va a ser 1.5. Y aquí le vamos a poner 2.5. Y acá va a ser 1 centímetro. Entonces aquí voy a bajar 7.5. Aquí no es mucha la diferencia. Para hacerlo de la cadera. Y aquí para hacerlo del gancho. Y esto sería la parte de enfrente. Aquí son 2.5. Aquí es 1.5. De aquí son 2.5. La altura del tiro son 13. Y aquí es 1 centímetro. Aquí son 12.5 por 16 de lo largo del chorro. Para hacer la parte de la espalda. Es de 16 por 16. Y también voy a bajar 13 centímetros de la altura del tiro. Y voy a marcar así una línea. Y después voy a aumentar para acá afuera 4.5. Porque en el tiro solo aumenta .5. Y acá en la entrepierna 3.5. Y aquí voy a meter 1 centímetro. Y voy a subir 2. Aquí sí son 2 centímetros. Y ahí voy a... Y aquí son 4 centímetros. Aquí son 4. 4.5. Y acá abajo 3.5. Aquí 1 centímetro. Y aquí son 2. Y ahí voy a realizar... Primero el gancho de este punto acá. Y después bajamos. Porque no va muy curveado de aquí. Y sería así de esta manera. Y ya voy a alinear esta parte de acá arriba de la espalda. Con el costado del chorro. Entonces la altura del tiro son 13. Aquí ya marqué 4. 4.5 y 3.5. Y hago esta curva de la entrepierna. Esto sería para la parte de la espalda. Y la parte de enfrente. Y es un talla 6 meses. Y aquí ya noté que lleva 2 tirantes de 37 por 8. Y lleva el cintillo del elástico. Que como ya mencioné. Es en esta parte de aquí atrás. Y es una tira de 32 por 8. Y luego el cintillo de enfrente. Que ese va aquí. Y es una tira de 26 por 4. No, perdón. Son dos tiras de 26 por 4. Porque como aquí va a ir metida la pechera o el peto. Y el elástico que va a llevar acá en la espalda. En el cintillo. Va a ser de 24 por 2.5. Nada más aumenta 2 centímetros. Y acá el holán de la pierna. Son dos holanes. Porque son ambas piernas. De 60 por 4. Y el holán de la pechera. De 15 por 2. Y la pechera es de que 7.5 por 12.5 de largo. Todo esto como ya mencioné. No lleva margen de costura. Entonces aquí debe de llevar un margen de costura de un centímetro. Y de este vamos a cortar 2. 2. 2. Por eso lo que está así en paréntesis. Para mí significa cortar 2. 2. Y 2. Ahora voy a realizar acá el talla 9 meses. Aquí mencioné que el holán del peto era 15 por 2. Y es 15 por 4. Para que ya lleve su margen de costura. Estos dos holanes llevan su margen de costura. Y también los tirantes. Y estos dos cintillos. Y el elástico. Esto ya lleva su margen de costura. Pero esto y esto de acá no lleva margen de costura. Aquí también ya lleva su margen de costura esto de aquí. Y le pondríamos su margen de costura solo al peto. Y los dos patrones de enfrente y los dos de atrás. Para hacer la parte de adelante. Este es un talla 9 meses. Es un rectángulo de 13 por 17. Y voy a bajar 14. Y voy a sacar 3 centímetros aquí. Y acá en la entrepierna serían 2. Estamos aumentando 0.5. Aquí 2. Aquí serían 3. Y aquí voy a subir 3 centímetros. Y aquí voy a meter 1. Y aquí voy a bajar 9 centímetros para la altura de la cadera. Y ahí voy a colocar esta curva para formar lo que es la cadera. Y aquí voy a formar lo que es el gancho de enfrente. Y de la entrepierna. Esto sería para la parte de enfrente. Olvidé mencionar que lleva una bolsa. Y aquí le voy a poner 3 centímetros. Y la voy a hacer con este pato que tiene aquí. Mejor le voy a poner un poquito menos porque no va muy abierta. Voy a poner 7. Para hacer la bolsa. Si la queremos sin bolsa igual también la podemos realizar sin bolsa. Pero se me estaba pasando este punto de vista que lleva bolsa. Esto sería para la parte de enfrente. Aquí puse 1 centímetro. Y después de ese centímetro fueron 3. Y de aquí a acá fueron 7. Y de aquí hasta acá fueron 9. Ahora para la parte de la espalda. Es un rectángulo de 17 por 17. Y voy a bajar 14 de la altura del tiro. O sea que de aquí a esta línea nada más son 14. Y voy a sacar de aquí 5 centímetros. Y acá en la entrepierna. Aquí son 4. Aquí son 4. Y aquí son 5. Y aquí voy a subir 4. Aquí voy a meter 1. Y voy a subir 2. Aquí 2. Y aquí 1. Ahí voy a colocar esta curva de este punto a este. Y después la subo y la colocamos de este al del centro. Y después aquí hago la entrepierna. Y esto sería para la parte de la espalda. Aquí olvidé mencionar que también bajé 14 para lo del tiro que nada más es hasta aquí. Y aquí están las demás medidas. Y ahora voy a alinear esto con el, ahora sí, el costado del chor. Y esta sería la parte de la espalda. Este lleva 2 tirantes de 39 por 8. Lleva el cintillo del elástico que es el que mencionó que va a ir colocado aquí. De 36 por 8 y es solo 1. Este ya lleva su margen de costura. Y un cintillo de enfrente que es la parte de aquí. Que van a ser 2. Porque va a llevar costura acá abajo y va a llevar costura acá arriba para ahí meter el peto. Y es de 26 por 4 cada uno. Porque son 2. De este también vamos a cortar 2 y 2. Y el peto es de 8 por 13. También vamos a cortar 2. Y del holán de la pierna que lleva aquí van a ser 2 de 62 por 4. Y el holán del peto que va a llevar aquí un holán así como plisado. Es de 16 por 4 y solo será 1. Y el elástico del cintillo que es de 25 por 2.5. Igual puede variar el ancho del elástico. Este es el ancho del elástico y este es el largo. Puede ser 3 centímetros. Pero entonces el cintillo del elástico sería un poquito más ancho o menos ancho. Yo aquí lo puse de 8 pero según va a variar por lo ancho del elástico. Ah, como esté el ancho del elástico va a variar aquí y va a variar, perdón, en el cintillo de enfrente. A este le puse 4 pero puede ser menos o puede ser más. Así que por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video que lo voy a realizar en tela y lo voy a hacer de talla para 8 años.